No sé que tú piensas en mí, no es igual que yo Que por la noche no puedes dormir, nunca en tu habitación Yo sé que tu papá no acepta nuestra relación Solo quiero una oportunidad que escuche mi corazón Yo no quiero hacerte daño, yo solo quiero amarte Tú no sabes cuánto yo te extraño, pero tus padres no me dejan verte Tal vez sea por mi tatuaje que tu familia no me quiere Porque yo no tengo dinero y soy de barrio con otro yo te quiero Pero tengo un corazón sano y puro y puedo trabajar las 24 horas te lo juro Eso te lo aseguro, que conmigo tú no vas a sufrir, nadie rompe este muro Yo sé que tú piensas en mí, no es igual que yo Que por la noche no puedes dormir, trancada en tu habitación Yo sé que tu papá no acepta nuestra relación Solo quiero una oportunidad y que escuche mi corazón Y es que tu papá piense mal de mí, pero lo de nosotros no se acaba aquí Dile que es verdadero lo que sientes por mí Y que conmigo, mami, tú eres feliz Sé que yo no puedo entender lo que tú y yo sentimos Con lo que tú y yo pasamos, nos enamoramos y ni cuenta nos dimos Tal vez sea por mi tatuaje que tu familia no me quiere Porque yo no tengo dinero y soy de barrio con otro yo te quiero Yo sé que tú piensas en mí, no es igual que yo Que por la noche no puedes dormir, trancada en tu habitación Yo sé que tu papá no acepta nuestra relación Solo quiero una oportunidad y que escuche mi corazón Aló Aló Yo no quiero nada contigo Tú me has causado muchos problemas Y yo no aguanto más Terminamos Estoy destrozado porque tú estás dejándome Y el corazón por dentro gritándome Que si te acuerdas cuando lo hicimos borracho Que nos comportamos como muchachos Siempre fui fiel a ti, nunca pegué cacho Cupido me dio un flechazo mal y si se me agacho Pero tengo que respetar tu decisión Que no tengo nada y yo tienes razón Pero Látima mi corazón Que en otra vida el Señor le dé su perdón Porque yo no Y eres tú mi bebé La que yo siempre quise tener Pero tranquila ya me marcharé Pa' que no te busques problemas por mí otra vez Y no quiero saber que él te maltrata Pa' que tú me dejes él hacer eso es porque una rata Porque mejor no viene pa' mi casa Te olvidas de esos malos ratos y conmigo tú te adaptas Si quieres vuelve pero tú llegas Si te arrepientes pero te voy a amar No se ama no se borra de la nada Quiero decirte que estoy embarazada A ninguno se lo perdonaré Me quitan algo que amo que ya se me fue Fácil de la mano A ninguno se lo perdonaré Me quitan algo que amo que ya se me fue Fácil de la mano Baby dímelo verdad Si tú me quieres dejar Sabiendo lo que tú esperas de mí Dime dónde que tú estás Ya nadie le diga nada Y una vez yo te freno ahí Una familia yo quisiera Fue hermana contigo porque tú eres mi vida entera Si tu padre me entendiera Que el amor que yo siento no lo siente cualquiera Cada vez que él te pone la mano tú te pones grave Porque tú te embarazada y eso él no lo sabe A ninguno se lo perdonaré Me quitan algo que amo que ya se me fue Fácil de la mano A ninguno se lo perdonaré Me quitan algo que amo que ya se me fue Fácil de la mano No sabe lo que haría para poder verlo Aunque sea para el minuto de tu rostro Y darte un beso Y darte un beso y decirte lo mucho que te amo Y que te esperaría toda una vida si fuera necesario Pero lo de nosotros es un beso y decirte lo que no se me fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!